México recibirá a los Oakland Raiders y New England Patriots de la Liga Nacional de Fútbol Americano en un enfrentamiento el próximo 19 de noviembre en el Estadio Azteca. El ala defensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Trey Flowers, sabe que la temporada promete mucho, por lo que el equipo regresará a su entrenamiento el próximo 27 de julio. Sobre su rival en el quinto juego internacional de la NFL en 2017, que se llevará a cabo en la Ciudad de México, dijo que los Raiders se han fortalecido en los últimos años. Trey Flowers, parte fundamental de la victoria del Super Bowl 51, dijo sentirse orgulloso del arduo trabajo invertido y sabe que la unión del equipo es lo que brinda la victoria. Con información de Sergio Abarca y Víctor Barbosa e imágenes de José Luis Leone, Notimex.